Hola, hoy os voy a dar una clase de nadar sin tenerte con el modelo de oposición. Lo primero que vamos a necesitar es chorro y las gafas no se necesitan, bueno si las quieres, vale. Y lo primero que tienes que hacer es poner en tenerte, después empiezo a mover los brazos y después las piernas. Y con tramaxas vas acercando, pues significa que más rápido vas nadando. Y bueno pues adiós, así nadie más rápido. ¡Gracias!